hola a todos hoy traigo una construcción animal crossing en los sim 4 estos juegos son de mis favoritos y me he dicho porque no los voy a unir en el vídeo podéis ver paso a paso la recreación de mi casa de animal crossing en los sims y yo no utilizo contenido personalizado así que se me hace aún más difícil este reto ya que yo sólo utilizo objetos que trae el juego base y sus packs también tengo que deciros que no soy experta en construcción así que seguro 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 que voy a poder ver fallos en ella pero bueno a mí me ha gustado el resultado para que sepáis todo el rato que estoy construyendo o decorando os voy a dejar en el vídeo algunas imágenes en el lado izquierdo de la pantalla de mi casa de animal crossing así vais a saber todo el rato si se asemeja o no se asemeja ahí en la pantalla podéis ver la fachada de mi casa animal crossing por último quería daros las gracias por ver este vídeo que no olvidéis de suscribiros para poder ver más contenido en mi canal y que me dejéis en comentarios si queréis ver otro tipo de juego o si queréis seguir viendo contenido de animal crossing y los sim 4 por último dar un fuerte abrazo y que nos vemos en el siguiente vídeo y sobre todo que lo disfrutéis gracias adiós y 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